Que vengan todos los envidiosos Yo vengo a ganar en esta vida que vale la envidia Deja que otros también sean dichosos Porque lamentas cuando aquel progresa Y no te esfuerzas por ser lo que quieres ser Si quieres fama con todo tu empeño Y verás luces en todos tus sueños No pierdas tiempo que estás envejeciendo Y aún no has logrado conseguir felicidad ¡Oyelo! ¡Esta! ¡Oígame señor! Y déme su opinión Yo vine a ganar Yo vine a acabar Opiniste ahora si dije verdad ¡Oígame señor! Y déme su opinión Yo vengo quemando, cortándole y mato Tumbándole y basado Que hablaron de mi canción ¡Oyelo! ¡Oígame señor! Y déme su opinión Deja la envidia y la falsedad Y que nosotros vivan en paz ¡Oígame señor! Y déme su opinión ¡Oígame señor! Y déme su opinión Si estoy aquí es porque he luchado Y tú pensabas que era un fracaso ¡Oígame señor! Y déme su opinión Somos ahora nueve potencias Esta es la esencia de la celeta ¡Oígame señor! Y déme su opinión ¡Zumbaya! Oye para que sepa quién soy ¡Ahí me va! ¡Vengo quemando! Yo soy el sabor Yo soy mensajero del cango guancó Óigame, señor, y déme su opinión Quita la mirada y el soledad Oigan el saludo que le mando yo Óigame, señor, y déme su opinión